Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos esta preciosa noche. Aquí andamos con las chicas de nuevo en la pesca, aquí en el río Torola. ¡Mire! ¡Mira qué agarró el chirugán! ¡Qué grande! Muéstralo, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde lo vas a dejar ir? Aquí en la posa. No lo mueva. Ahí está dormidita. Ahí téngalo. Que la Yensi pregunta, ¿y dónde estaba? En la posa, le digo yo. ¡Ay, Pino, qué precioso, me lo voy a hacer bien comidito! ¡Qué grande está! ¡Ah, grande! ¡Vaya! ¡Vaya, se va a ver, porque ya se va a ver! ¡Qué suerte la de la Vilma! Estábamos un poco desilusionadas porque como que no se está viendo mucho pescado y ya íbamos para afuera del agua. Venía medio pringueando, pero ya que Vilma ayudó ese chirugán, nos detuvimos. ¡Qué mosquitero! Vamos. Ahí se ve cómo andan alumbrando dentro del agua. Ahí anda amarillita también. Ojalá agarraran otro cangrejo. Vean, vean que sí salen. Vean. Andan a la orillita. Mira, Yensi, y el que viste esa noche, María, y el que viste, el cangrejo que viste esa noche, cuando los alusás, ¿están con las tenacitas enrolladas o las tienen abiertas? Las tienen abiertas. ¿Ah? Las tienen enrolladitas. Sí. Y galán las agarras del frente. ¿Chimbola? Sí. Una asada de pura chimbola. ¡Qué bueno! Una chimbola. Este para acá, María. Me metió un mosquito en la garganta. María. Vamos a asumir a María porque no quieren mojarse. María. María. Mosquitos es que no hay. No, hoy sí hay mosquitos pasando. ¿Qué? No hay mosquitos. ¿Es una chimbola? Sí, chimbola. Sí, chimbola. Chimbola de pura pepes calabia. No hay mosquitos. No hay mosquitos. María, ¿qué es lo que te pasa? Solo la virma anda agarrando. Sí. No hay mosquitos. ¿Qué me está pasando? No hay mosquitos. Alí, pero aquí no hay mosquitos. ¿Qué? Hay mosquitos. ¿Qué? ¿Las negritas? Ajá. Ay, qué bonito. María. 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 María anda asumida ahorita. Marillita. Andrea. Anda suerte yo, Story~? Anda suerte, porque la Yemi no ha agarrado ni tan siquiera de broma a una chimbola. No, pero es que esa Yemi andan cruzando. Mira, una mojarra. Aquí en la poza. Al hambre, la huella de apureza agarrada. Es que Vilma no colabora la pregunta, ¿a dónde la agarró? Es obvio que en la poza. Es broma, amigos, nosotros así bromeamos, con amor. ¿Qué me pasa hoy a mí? Ay, no sé. No sé qué te pasa, María. No pude agarrar hoy a una. Me gusta que cómo abren, cómo extienden bien la colita. Yo sé que ahora tengo que ir a una burra allí en sí. Pero ni burra me sale. Hoy no es mi suerte. ¿Cómo te van a seguir las burras con más burras que vos? Claro, con más burras. La amarilla. Así es como se lleva la pesca de noche. Al fin agarró una, la amarilla. Pero al fin un chimbol. Pura chimbol. Las burritas para el dolor de cabeza. Está algo grande, mira. Está bien, después que era mojarra. Y más con el aumento de la... ¿De cuál? ¿Cómo se llama? De la careta se ven grandes, a ver. Si se vendrán de lombaña, no me gusta. ¡Uy! Pura, piloto. Me anda alumbrando la amarilla. Por ahí, creo que Virma tiene una... Una burrita. ¿Grande o pequeña? Está grandecita, mira. ¿Ya tostadita se va? Sí, hombre. Y la pueden ver bien, ven. Y tan buenas que son cuando están fritas para Virma. Sí, guita. Lo único que te tienen es... La amarillita. Ya anda a la orilla, ve. No se ve bien la amarilla. La burra. Burra, vení. Voy, Jensi, vení. Marilla, trae las de madera. Está bien oscuro porque no ha salido la luna. Dice Vilma que de 8 en adelante sale. Dice ella. Y ahí son a 7 y 47 pm de la noche. ¿Qué va a salir? Dice que sale de 8 a 8 y media. Y fue verdad porque anoche aquí estábamos aquí mismo en Torola y exactamente a esta hora comenzó a salir la luna. Ya no. Se pone un poco más claro porque ahí ya está bien oscuro. Sí. No se ven ni los cerros. Va alumbrando a Virma, ve. ¿La agarraste, Marilla? La chimbola. ¿Eh? ¿Qué? Dios mío, pero... Qué grandota esta chimbola. Sí, qué gran chimbolona. ¿Eh? ¿Este te va a ir? No, no. Mira esta. ¿Verdad que es pilapita? Pilapita, eh. Pero la dejas ir, está muy chiquita. Sí, está muy chiquita, la dejas ir. Tiene que ir a burro. Marilla. ¿Eh? Esa gran chimbolona. ¿Vos te la vas a comer o yo? ¿Verdad que la vas a comer? Señor. Con arregladas con ese, ¿cómo se llama? El empanizador. ¿Verdad que no son buenos? Sí. Acá sin burro. Esto está más menito. Menito que la de la yesi, pero está grande. Ay, lastimosamente la de las más grandes. Pero se ha ganado con el chirurgo que ha agarrado, Marilla. Con la chimbola no. Con la enoja. Con la enoja. Con la enoja este. Me la voy a dejar ir. Vaya. Vilma. Aquí está una chimbola. Ay, se fue. Qué bulla de ranas. Qué bulla de ranas, te digo. ¿Esta es burra? Esta no es burra. Ay, Dios. Pero le vas a comer. Cháete la cebadera. Uy, eso me hace que se canto de los animales. Me da no, ¿qué? ¿No te da miedo? No. A mí, sí. Después, yo no la pillo. Porque se mami. Y para donde más la bulla que está viendo los animales. Por eso, pero ya está la de acá. Mira esa chimbolota que está ahí. Ay. La abarcaste. Ahí la tenés. Qué chimbolota. Qué chimbolota. Vista por yo. Ahí quedó en evidencia. Déjame la voy a comer yo. Ponerle una marquita. No, no. Visma. Agarro. No. No se ven mucho allá. Va que no se ven muchas cistas. Aquí hay bastantes filapitas chiquitas. Sí está costando. Sí está costando la pesca de hoy porque poco se está viendo el pescado. A ver por qué será. El problema es que no está tan clara el agua por el motivo de que todas las noches crece torola porque abren la presa. ¡Chensi, mira lo que anda aquí! ¡Se va! ¡Alúmbrala! ¡Alúmbrala! ¡Qué bonito! No corras. ¡Alcanzala! Dios mío con lo que me vine a encontrar. ¡No! ¡Aquí va! ¡Va! ¡Allá va para arriba! ¡Enfocala bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero se ha hecho correr, Jensi! ¡Tomaría! ¡Qué bendición! Solo el alegro no hay, ¿no? ¡Qué bendición! ¡Virma, agárrenme! No, no le vaya... ¡No se le vaya a brincar! ¡Métale el día! ¡Tío mío! ¡Pero es que es que es grande! ¡Tan grande! ¡Levanta la amarilla! ¡Sí! ¡Cómo fue! ¡Está bien! ¡Virma, deténgele la cola para tomar una foto a la Jensi! Por ahorita tanto que le ha costado. No te metí, vela, en los pies. ¡Várate! ¡Qué grandota! Dios mío, pero cuánto luchó por agarrar y siempre él escapaba. ¿Cuánto fue arriba? ¿Y el Pilapio mojarra? No, Pilapio. Yo pide que la había ido. ¡No! ¡No! ¿Has visto el cirujo que agarré, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y es que yo, yo cuando la vi no pude la emoción. Imaginame, ¿sabes? ¡No me raste bien en esa cebadera! Es que es un tío. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! La Jenny como que era rana brincando encima de la pepe. Mira, pues es que ya se le había ido. Es que se ve por qué no se fue, porque le guste bien. Y como le di los apretones contra la tierra, así. Vea, como que ya había perdido. Deme la mano. Ahorita van a mostrar todo el pescado que agarró la maría. Es de otra persona. ¿Es de la maría? No. No. Hasta un arrecha viene en cuenta. Mira. ¿Ah? Hasta un arrecha. ¿Cuál es? ¡Ay, tú un cangrejo! Como don Eva. Mira. Un chirudo. Un chirudo. Y es de largo, pues. ¿Qué? ¿Cuál? Este es un chirudo, creo que. Y una pilapita. Y la de abajo no es pilapia. ¿Eh? La chiquita no es pilapia. ¿Esta? No. Sí. Una jarra. Una jarra. Un chico. ¿Qué más? Ahí está el de la maría. De la maría con la misma. Esa, moja. Esa pilapia o la que le pedí una seguida. Vaya, de esto. Lo único que agarró la jefe fue esto. ¿Esa? Y ahí todo. Está loca. Búscame la chimbolona más grandota que está 10 millas. Y yo no sé la mitad pequeña. Esta agarra la jefe. Y esas dos agarró la maría en toda la pesca. Esta también. Ah, y la chimbola. Esta también. Sí. Y no me haga estafa. Y la chimbola ahora se toma. Esta la agarré yo. Ah, pues bien. Bueno, y la agarró usted y yo me la voy a comer. No, pero de tantos puñitos se agarró bastante. Y yo no sé, pero yo lo voy a ir acá. No, chica. Mire qué camarón. Igualito que el día noche, ve. Levántelo, Vilma. Cerca, ¿cuándo de usted? Nacerita. Bueno. Ahí está, mire. Otro, mire. Vaya, Jessy. ¿Te la acuerdas? Es de ponértelo en la boca y es como que te lo pudiste aquel día. Vaya, ahí está toda la pesca. No, pero agarramos, mire. Sí. Se agarró bastantito. Agarramos. Vengámoslo aquí. Así que se aproxima la frita de pescado. Así que pendientes para un próximo video. Saludos.